Vámonos de aquí, acompáñame, yo te cuidaré Como en las pedas y todo lo demás Corre y no vuelvas, si quieres te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver Llegar o no te la acoger No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar No importa todo lo demás Ay, qué felicidad de verte luego tus labios besar Ay, qué felicidad de verte luego tus pecas contar Ay, qué felicidad de verte manejar el carro de tu papá Ay, qué felicidad de verte luego tus labios besar Ay, qué felicidad de verte luego tus labios besar Ay, qué felicidad de verte luego tus labios besar Alclán de verte lo mío Y qué felicidad de verte luego tus labios besar